jajaja ay ya ay a lo mejor quise si sigue su tetita es su primer bebe si si ay que mudo y nos estamos no se entendiste perdonad porque son como se llama así me ha dicho adan muchas felicidades gracias esta bien boy gracias esta emocionada hola coco hola coco girl es niño niña como esta es que se siente incomoda porque esta en el aire le da miedo que como se llama como que pero ella es still es ooooh que bonita blac blac porque mami es blac hehehe hehehe oh hehehe 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 The the em Adopt-sins, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿No? 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 No, porque ya nos desistimos de dos. Porque como ya tuvimos niños, teníamos bastante. Y con la grande ya no podía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, mi ciego la dadora. No, animals were harmed. No, 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 no. No, si siempre está con nosotros. Está dentro de la casa también. Oh, Coco. Hola, Coco. Coco. Y como nos huele, seguro que sabe que tenemos carros. No tiene miedo. No tiene miedo. Mi hija, ¿verdad? Entonces, esta cortina, la checamos. No vas a tirar esto porque recordar las cuantas un chastón y qué marca es esto. Right. Porque si me llevo otra ahorita. I mean, I would also use it for blue screen. Ay. Ay. Gracias. Y. G sẽ. Gracias.